Bienvenidos a la lista de lanzamientos de septiembre, que ojo, viene cargada, así que pillad papel y lápiz que empezamos. El mes de septiembre empieza muy fuerte con el lanzamiento del día 2 de The Last of Us Remake. Considerado como uno de los mejores juegos de la historia, llega en una versión totalmente actualizada, trayéndonos su apartado visual al más riguroso presente, para volver a disfrutarlo o hacerlo por primera vez de esta aventura que nos dejará sin palabras. Juego de aventuras en tercera persona, mezcla de terror y acción en un mundo post-apocalíptico, donde un estaño hongo arrasa a la humanidad convirtiéndolos en monstruos. Acompaña a Joel y a Ellie si quieres vivir una experiencia inolvidable. ¡Ojo! ¿Que no te gustan los monstruos ni quieres vivir una aventura que te ponga los nervios al límite? No te preocupes, porque el mismo día 2 sale LEGO Brawl, uniéndose a esta nueva ola de juegos de lucha que poco a poco va creciendo. Llega este nuevo candidato, juego de pelea donde podrás disfrutar de toda la variedad de LEGO para escoger a tu luchador y que además podrás disfrutarlo en compañía, en tu casa, con la pantalla de partida u online, con cualquier rival que se atreva a enfrentarse a ti de cualquier rincón del mundo. Que tenga el juego de internet, si no, complicado. ¿Te gustan los trenes y los rompecabezas? Aunque tu respuesta sea no. Tienes que probar Railbone, que nos llegará a puntuar a su cita el día 6. Juego relajante donde deberemos reparar las conexiones de las vías para que el tren llegue sano y salvo a su estación en el orden correcto. Railbone es de esos juegos que nadie tiene en su lista pero que todo el mundo acaba teniendo en su biblioteca de juegos. Después de mucho tiempo de pruebas haciendo que el juego funcionara como sus creadores habían imaginado, el día 6 llega Temtem. Pero Drake, ¿ese juego ya había salido? No. Estaba en acceso anticipado. Su lanzamiento oficial es el día 6. RPG multijugador de colección de criaturas, aventuras, combate y mucha diversión. Drake, ¿pareces Pokémon? Sí, como Pokémon pero sin ser Pokémon. Y a muchos fans de Pokémon les gustaría que fuera Pokémon. Pero no lo es. Ah, y además está hecho aquí en España. Que no añade valor, pero siempre está bien apoyar los productos de casa. París, 1789. Luis XVI y su despiadado ejército mecánico ha sofocado la revolución de forma sangrienta. Aegis, una misteriosa y extraordinaria autómata, se enfrenta sola a las fuerzas del rey para cambiar la historia. Ojo, que el 8 de septiembre llega a este RPG de acción con una ambientación brutal que tiene pinta de ponernos contra la espada y la pared si intentamos llegar al final de esta aventura. Esquiva, salta y realiza combinaciones brutales para abrirte pasos por París de la manera más sangrienta posible. En el juego se entiende. Si vais a Francia, por lo que sea, acabáis en Francia por un azar del destino. En la vida real quiero decir, ir a Carcassonne o a comer croissant y no seáis brutos. Splatoon 3 nos salpicará con su tinta de colores el día 9 de septiembre. Llega la tercera parte del shooter más famoso de Nintendo con la intención de hacer todo lo que ya hacían sus predecesores, pero mejor y más bonito. No te dejes engañar por su colorido apartado y atrévete a enfrentarte a miles de jugadores con su multijugador online competitivo. ¡Suscríbete al canal! 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 de los creadores de Subnautica y el escritor Brandon Sanderson. No parece que tengan mucho en común, ¿verdad? Pues de esta unión nace este juego de estrategia de miniaturas donde podremos crear nuestra banda de héroes, luchar con ellos e incluso, ojo, pintar las miniaturas. Pero pintarlas bien. No aquello de cambiar colores. No, no, no. Pintarlas bien con sus degradados, sus veladuras, con todas sus cosas. Un juego de esos raros que puede ser o una genialidad o algo que olvidar. ¿Qué será? ¡Grenadas, ¿alguna vez? ¡Nos nunca verán esto que viene! ¡Suscríbete al planeta! ¡Buen día! ¡Hace esta tricción! ¡Vamos, es divertido! Nos despedimos un mes más con la esperanza de que algunos de los juegos os haya llamado atención y pasen a la lista de compras. Tanto si es así como si no, lo intentaremos de nuevo el mes que viene. ¡Hasta luego, gente! ¡Adiós!